Mirá, viene bien. Estamos bien hace varias semanas ya que están acercándose a comprar los regalitos. Tenemos muchas cosas lindas para ofrecer a mamá. Tenemos carteras, billeteras, monederos, cintos, pañoletas, pareos, tenemos tazas el Día de la Madre, tazones, portatermos, juego de mate, mate el Día de la Madre, en fin, hay mucha variedad. ¿Se acercan las mismas madres a elegirse sus regalitos o llega la familia aparte? No, llegan la familia aparte, llegan los maridos también a comprar lindos regalitos para la mamá y los hijos. ¿Qué otras ofertas tienen así en cuanto a pagos y demás otras facilidades? Mirá, estamos trabajando con todas las tarjetas de crédito, están seis cuotas sin interés. Hoy es jueves, tenés en dosis 18 cuotas sin interés, no recargamos la tarjeta, tenemos el mismo precio contado y tenés viernes y sábado la hora mamá con los descuentos del Banco Macro y Banco Nación. Respecto a los precios y la suba de las tarifas, ¿se notó mucho, pegó fuerte la suba de los precios? ¿La gente se sigue acercando a comprar? Sí, se sigue acercando a comprar, además que no subieron mucho las cosas. ¿Siguen eligiendo, digamos, tranquilamente llegan? Nos siguen eligiendo por tener precio y calidad y atención. Para el Día de la Madre, entonces, repetimos las ofertas que tienen y todos los regalitos que pueden encontrar para las mamás. Y tenemos carteras, billeteras, cintos, tenés portatermo de mamá, taza de mamá, los tazones, tazas con cucharita y, en fin, hay mucha variedad. Hay flores, sillones, tenés cosas de bazar. ¿Qué es lo que más lleva la gente? Y todo depende de lo que quiera la mamá. Estamos con todo, tenemos muy buenos precios, estamos esperando, ya tuvimos buenos clientes, nuestras clientas de siempre y se acercaron otras nuevas. Tenemos buenas promociones, tenemos promociones con efectivo, con crédito, con débito, es lo mismo. Lo que estamos teniendo, estamos teniendo mucha salida de camisitas, camisolitas, pantalones. Tenemos talles, que es lo importante. Así que, bueno, esperando nomás a que llegue el día. Mirá, por ejemplo, las camisitas arrancan de 650 a 900 pesos, ponele que es dentro de todo accesible. Tenemos todo lo que sea camisolitas que arrancan de 350 a 1.200. Pero todo ha intercalado los precios, así que llegamos a buen. Vinieron, vinieron muchos hijos, vinieron muchos maridos, hijas más que nada. Y sí, hay de todo. Las madres también vienen y se acercan y dicen que vine a buscar mi autorregalo, así que también. Hacen los regalitos. En cuanto a los medios de pago, ¿están trabajando con el Ahora Mamá? Estamos trabajando con el Ahora 12, el Ahora 3, el Ahora 6, que es la Ahora Misiones. Nosotros estamos teniendo una promoción de que si te llevas dos prendas, tenés un 10% de descuento. Y si te llevas de tres prendas en adelante, un 20%. Son todas las formas de pago, así que no hay problema por eso. Venimos hasta ahora tranquilos, pero bueno, esperando una muy buena venta para el Día de la Madre, como siempre, como todos los años. Todos le queremos regalar algo a la mami, así que esperando una buena venta. Viene la familia, vienen muchos padres a sacar fotos y se ve que llevan, consultan con los hijos. Y sí, esto es un preparativo, el regalo para mamá. Viene gradualmente, o sea, ahora recién se empezó a acrecentar la venta por el tema, por el motivo del Día de la Madre. Estamos trabajando con algunos planes de pago, sí, estamos trabajando con el Ahora Mamá también. Y bueno, tratando de dar todas las facilidades que podamos, que están a nuestro alcance para que todos lleven el regalito. Bueno, nosotros siempre tenemos lindas promociones. Gracias a Dios contamos con un buen stock de mercadería. Entonces, podemos ofrecer distintas calidades y variedades de precios. Así que sí, estamos preparados. Tenemos desde el precio económico hasta lo más lindo, digamos. ¿Y en cuanto a los precios justamente? ¿Qué puede ser? ¿Desde lo más alto hasta lo más alto? Tenemos promociones desde 690 pesos. ¿A partir de eso? Sí, a partir de eso tenemos promociones y si vos mirás, son de buena calidad, de muy buenas líneas. Así que hay para encontrar acá. Que se acerquen entonces para el Día de la Madre, ojal, realiza. Sí, acá en Ocara la estamos esperando, así que van a conseguir un lindo regalo. Todavía no arrancó el furor. Supongo que va a quedar para viernes y sábado como suele ser. Los papás salen rapidito con los niños. Pero ya hace una semana que están preguntando, viendo las formas de pago y los precios principalmente. Porque algunas cosas se incrementaron, sí. Porque la mayoría de la relojería, o sea, casi toda la relojería es importada. Con el tema del cambio de precio del dólar y tuvo un poco de incremento. Y la gente se va adaptando a los precios nuevos. Generalmente vienen unos días antes y dan una mirada a lo que hay. Entonces ya van viendo y después les mandan. Pero sí, vienen a elegir a veces. Entonces, relojería mucho y todo lo que sea plata y oro. Las cadenas con los nenitos, que eso es algo que no pasa de moda. Y tanto plata y oro como plata y también oro. Que no tanto como otros años, pero bueno, todavía no vinieron. Más que nada también porque las tarjetas de crédito hicieron promociones para viernes y sábado. Entonces como que la gente está esperando para poder ocupar eso, que tiene buenos reintegros, buenas promociones. Y hay cosas caras, como todo lo que sea más pesado en oro es más caro. Todo lo que es relojería de las líneas Boulot o Batisot, esos son mucho más caros que de líneas más accesibles. Desde mil pesos tenés relojes muy buenos. Y hasta, bueno, hay de todo. Sí, le da ahora mamá de viernes y sábado y ya lunes y martes tuvimos también con el 15% de reintegro. ¿Hay alguna promo por el Día de la Madre? Nosotros siempre tenemos descuentos en pago efectivo y lo que sea tarjeta es en tres pagos o seis pagos sin interés de los otros bancos. Y los que promocionaron el Banco Macro es en 12 pagos, uno, seis o doce, con el reintegro del 15%. Generalmente la primera y la segunda cuota le queda prácticamente gratis. Estos días estuvo más tranquilo, pero a partir del jueves comenzamos bien las ventas vendiendo, pues sí, por suerte. Y mira, tuve por ahora cinco personas y vinieron todos hombres, todos hombres vinieron a comprar por ahora. Se están jugando, sí, vienen por el Día de la Madre, saben que les toca a ellas, a las madres, y vienen todos a comprar. Y lo que vienen, los más eligen, y las primeras líneas, algo de Paco Rabanne, vienen de Lancome, de Nina Ricci, vienen, se juegan, por así decirlo, saben que es el Día de la Madre. Y mira, nosotros tenemos precios a partir de 500 pesos, 550 pesos, y sí, tenemos hasta, bueno, 3.500, 4.000 pesos, que son nuestros perfumes más caros. Los tamaños grandes siempre, siempre son los tamaños grandes. Y en cuanto a los medios de pago, ¿ustedes están trabajando con el Ahora Mamá, con algún otro plan? Nosotros trabajamos, por supuesto, en efectivo, y también trabajamos los lunes y martes con el Ahora Misiones, así que pueden venir a aprovechar los métodos de pagos de 6 pagos a 12 pagos. Nosotros se le reintegra, si lo hace en 6 pagos, el 15%, si lo hace en 12 pagos, el 10%. Tenemos ciertas promociones para el Día de la Madre, como ven acá, que vienen con unos perfumes, con unos necesarios, unas cremas, lo estamos... ¿A partir de qué precio las promos? Y tenés a partir de 2.000, 2.500 pesos, sí.